La Liga BBVA La Liga BBVA se nutre cada año de figuras de otros países. Los equipos importan talento extranjero para complementar las plantillas, formadas mayoritariamente por jugadores españoles. Sin embargo, hay estrellas extranjeras que además de aportar su calidad, se han convertido en referentes de sus clubes por su garra a la hora de defender los colores y por el largo tiempo que han vestido la misma camiseta. Sin duda, el que mejor representa la figura del mito extranjero es el Cholo Simeone. El actual técnico del Atlético de Madrid conectó ya como jugador de una manera especial con la afición del Calderón. La garra y el empuje que mostraba en el campo convirtieron al argentino en un estandarte rojiblanco. Otro argentino que hizo mella en un equipo de la Liga BBVA fue Mauricio Pochettino. Formado en la cantera de Newells, el de Santa Fe defendió la camiseta del español durante ocho temporadas, en la que se convirtió en el jefe de la defensa blanqueazul. De hecho, después de un paréntesis en la liga francesa, Pochettino volvió a Barcelona para retirarse como periquito. Un jugador que encandiló a su afición no tanto por su garra como por su calidad fue Alexander Mostovoy. El crack ruso hizo auténticas virguerías con la camiseta del Celta. Durante sus ocho temporadas como celeste, el zar de Balaidos hizo las delicias de los suyos con sus exhibiciones de clase, control y talento con el balón en los pies. También desde Rusia llegó otro talento privilegiado, Valery Karpin. Pese a jugar también con el Celta y Valencia, donde brilló más este habilidoso centrocampista fue en la Real Sociedad, club que le trajo a la Liga BBVA y con el que se retiró del fútbol profesional. No sin antes ser una de las piezas claves del equipo que a punto estuvo de ser campeón de Liga. Sevilla ha sido otra ciudad en la que arraigaron mitos extranjeros. En el Real Betis hizo fortuna un gran jugador como Finidi George. El nigeriano enamoró a la afición verde y blanca tanto por su juego como por su carisma. Las celebraciones con el típico sombrero cordobés son una muestra de la conexión entre los seguidores béticos y Finidi, al que le dedicaron el apodo de la sombra juguetona. Otro jugador africano también triunfó, en este caso en el Sevilla. Este es Frederic Canuté. El Malí marcó 136 goles en las siete temporadas que estuvo en el conjunto sevillista. Además, Canuté fue uno de los jugadores clave que formó parte del mejor Sevilla de la historia. Real Madrid y Barcelona contaron con grandes referentes en su lateral izquierdo. Por parte blanca, Roberto Carlos se convirtió en un mito de la afición madridista tras once temporadas, siendo el jefe de la banda izquierda del Real Madrid. En el bando azulgrana, Erika Vidal se erigió como uno de los nombres más queridos por la afición culé. En este caso, las circunstancias personales del francés convirtieron a Vidal en un símbolo de lucha y superación ante la adversidad. Estos son algunos de los extranjeros que han dejado huella en la liga BBVA. Jugadores que, pese a llegar de fuera, defendieron de manera especial los colores de aquellos equipos, de los que formaban ya parte de su historia. ¡Gracias!